Todos sabemos que los jeans son un imperio imbatible. Es la prenda universal para niños, niñas, hombres, mujeres, adultos, mayores, para todos. Todo mundo en su armario y todo mundo, no es una exageración, tiene por lo menos un jean. Pero en los jeans hay muchos estilos, muchos cortes y sobre todo hay muchos colores. Y hoy queremos hablarles a ustedes acerca de los colores y como es que deben usarse cada uno de ellos. Estimados estilócratas, en cuestión de jeans, no solo es importante el corte para configurar tu outfit, también lo es el tono de la mezclilla. Aunque los jeans son un clásico, es posible que te veas mal si no sabes combinar su corte y el tono. Hoy les hablaremos de las mejores opciones para combinar tus jeans basándonos en el tono de la mezclilla. Les aseguramos que si ponen cuidado en este detalle, su estilo será envidiable. Tonos azules oscuros Los jeans de color índigo y marino van muy bien con camisetas y camisas de colores como el amarillo, el rojo y el verde. Tonos azules de tonos medios, ni oscuros ni claros. Estos jeans son los que todos tenemos en el armario, los de color azul eléctrico, cobalto y celeste. Combínalos con colores tierra como el beige, el khaki, café de arena y ocre. Complemente este look con una chamarra, un setero abierto o gabardina en colores ocres. El tono clásico El tono clásico de los jeans es el azul vaquero. Estos jeans son los más versátiles y se ven bien con todos los colores. Te recomendamos que los combines con cualquier tono de la gama de los azules. Use una playera o una camiseta blanca con otra prenda de gama azul y siempre te verás bien. Los tonos claros Estos jeans engloban los azules claros tales como el azul cielo, el celeste, el ártico y el aqua. Combínalos con camisetas y playeras rojizas. Si quieres arriesgarte con los colores, prueba con colores rosados brillantes. Contrastan muy bien con la claridad del pantalón. El tono blanco Actualmente es un color de moda. Si piensas usar jeans blancos, recuerda que debes combinarlos con una prenda de color ácido como el magenta, el amarillo, el verde y el rojo. Combina dos colores ácidos en tus prendas superiores con tus jeans blancos y te verás mucho mejor. Los tonos negros Estos jeans negros quedan bien con cualquier color del círculo cromático. Sin embargo, se ven mejor con colores vibrantes como una playera anaranjada o un verde mexicano. Espero que les sea útil esto que dijimos, para que no elijan un color que no es el adecuado para las circunstancias o para los eventos a los que van. De eso se trata esta distinción de colores de jeans. Muchísimas gracias por su atención. Se los agradezco de corazón. Y si les pareció bien y útil lo que hemos platicado ahora, pues hagan el favor de compartirlo con sus amigos a ver que les cuentan ellos. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.